Hola, soy el doctor César Lozano y tengo el gusto de informarle a mi gente de León, Guanajuato y sus alrededores que voy a estar nuevamente en el Teatro Manuel Doblado este viernes 29 de noviembre con la nueva y divertida conferencia Felizmente Imperfectos, que está de tour internacional y voy a estar viernes 29 de noviembre 8 de la noche Boletos en Superboletos.com porque las conferencias nunca habían sido tan productivas y tan divertidas.